Ah, ah, como era por ti, no puedo olvidarme. Me estará quemando las flores, para que me enamores, para obtener un sí. Ya tengo ojeras de tanto mirarte, y lo peor es que aún me quedan tantas ganas de esperarte, hasta que entiendas que te quiero porque eres claro, claro, claro. Como la planta de mis pies, como el amor después de leche, como tu voz y tu piel. Ay, 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 como era por ti, no puedo olvidarme. Me estará quemando las flores, para que me enamores, para obtener un sí. Te quiero porque eres claro, claro, claro. Claro, como la planta de mis pies, para una brutal, como el amor después de hecho. Como tu voz y tu piel. Ay, 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 como era por ti. Me estará quemando las flores, para que me enamores, para obtener un sí. Me estará quemando las flores, para que me enamores, para obtener un sí.